Cuando llegas al final, cuando descifras clave ¡Gracias! Señoras y señores, en este momento se proyectará un video relacionado con el tema que nos ocupa A mí me encantan los mapas Me encanta distinguir en ellos los ríos, las montañas o el mar Ayer, la maestra dijo que en la clase de hoy iba a hablarnos de los países hermanos De los países que viven alrededor nuestro en América Latina Siempre miro las líneas que separan los países y pienso ¿Cómo son esas líneas en la realidad? Si son marcadas por alambre o por una raya que alguien dibujó en la tierra o por agua ¿Y si esas líneas no existieran? ¿Alguna vez alguien habrá soñado en una tierra sin fronteras? Hoy voy a preguntar eso a la maestra Pero al oído, porque me da vergüenza José Morelos Benito Juárez Francisco Pancho Villa Emiliano Zapata Lázaro Cárdenas José Martí Ernesto Che Guevara Juan José Arevalo Bermejo Jacobo Arbenz Guzmán Farabundo Martín Oscar Arnulfo Romero Francisco Morazán Augusto César Sandini Omar Torrijos Antonio Nariñi Francisco de Miranda Simón Bolívar Antonio José de Zú Eugenio Espejo Manuela Saenz Eloy Alfaro Delgado Tupac Amaru Segundo Víctor Raúl Haya de la Torre Tupac Catari Bartolina Siza Tiradentes Getulio Vargas Francisco Solano López José Gervasio Artigas Bernardo Ojiles Salvador Allende Salvador Allende Manuel Belgrano José de San Martín Juan Manuel de Rosas Hipólito Iridella Juan Domingo Pedal Eva Perón Todos esos hombres y mujeres siguen soñando Todos son los padres de la patria grande En este momento, la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, acompañada por los primeros mandatarios que se encuentran en la Nación, la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, acompañada por los primeros mandatarios que se encuentran en la Nación. En este estrado, procederá al descubrimiento de una placa recordatoria. Dicha planca recordatoria. Dicha planca recordatoria, reza galería de patriotas latinoamericanos del Bicentenario, presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, acompañada por los primeros mandatarios que se encuentran en la Nación. Recordatoria Cristina Fernández de Kirchner, 25 de mayo de 2010. A partir de este momento, transmiten LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, LS 82, TV Canal 7, la Televisión Pública Y RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, junto a todos los servicios de comunicación audiovisual del país Con motivo de celebrarse 200 años de la Revolución de Mayo Desde la Galería de los Patriotas Latinoamericanos del Bicentenario de Casa de Gobierno Y con la presencia de los señores Presidentes del Estado Plurinacional de Bolivia Don Evo Morales, de la República Federativa del Brasil Don Luis Ignacio Lula da Silva, de la República de Chile Don Sebastián Piñera, de la República del Ecuador Don Rafael Correa, de la República del Paraguay Don Fernando Lugo, de la República Oriental del Uruguay Don José Mujica, de la República Bolivariana de Venezuela Don Hugo Chávez Frías Gracias, habla a todo el país la señora Presidenta de la Nación Doctora Cristina Fernández de Kirchner Muchas gracias Gracias, queridos compañeros Mandatarios, mandatarios de los países de la América del Sur Señores gobernadores y gobernadoras de las provincias argentinas Legisladores, legisladoras, académicos, intelectuales Madres, abuelas, organizaciones de derechos humanos Trabajadores, empresarios Bueno, aquí estamos Doscientos años después Y creí Que Era una buena manera De conmemorarlos En este escenario En la inauguración de la Galería De Patriotas Latinoamericanos Aquí en la Casa Rosada De Buenos Aires Aquí están todos Están nuestras grandes victorias Y también Están algunos fracasos amargos Pero sin los unos ni los otros Tal vez hoy no estaríamos Conmemorando Como lo estamos haciendo Yo quiero contarles A mis amigos Y colegas Y a los del Estado Que Cuando el pueblo argentino Me honró su voto Para ser presidenta De todos los argentinos La celebración Y la conmemoración De este vicentenario Se transformó para todos nosotros En caso de una obsesión Es que El otro, el primer centenario Había sido llevado a cabo En un país en el que se había declarado El Estado de Silvio Era un país En el que los inmigrantes Que habían venido De la vieja Europa A conseguir un trabajo O un plato que comita Habían traído también Las ideas del mismo mundo Nuevas ideas Anarquistas Anarquistas Socialistas Y los festejos Se debieron hacer entonces En virtud De la revisión En virtud De la persecución Lula De esos dirigentes Sindicales Un sindicalismo Nueve Incipiente De la República Argentina En medio de un Estado de Silvio Y por esa cosa De la naturaleza también O de las ideas De crear siempre Desde aquí Parecernos a Europa Y no seamos nosotros mismos Americanos Latinoamericanos Habíamos traído Como protagonista central De los festejos A un miembro De la Casa de la España Con todo el respeto Que tenemos Con todo yo quería En nombre de la historia De todos estos hombres Y mujeres Que están en esta galería Y que en los últimos 200 años Abonaron Con su vida Con su sangre Con sus ideales Una América del Sur Más democrática Con libertad Pero para la igualdad Querían Y queríamos darnos Los argentinos Un bicentenario Diferente Un bicentenario popular Con el pueblo En los calles Hace apenas 27 años Que tenemos una democracia Continua En la República Argentina Todos los argentinos Pueden expresarse libremente Y yo quiero agradecerles El patriotismo La alegría Con que han festejado Y están festejando Este bicentenario De la República Desde el día viernes Millones han salido A las calles A festejar A reír A estar junto al otro A compartir Y quería hacerlo Además Acompañada De los hombres Que tienen responsabilidades Que estaban Nuestra América del Sur Y que también Con nuestras diversidades Nuestros matices Nuestras identidades Sabemos Que el camino Para nosotros Es el mismo camino Que tomaron San Martín Bolívar Pílix Martigas José Martí Que antes Lo habían llevado a cabo Los pueblos originarios Con mucha valentía Si uno nos mirara A todos nosotros Vería en todos Distintos orígenes Pero vería Un solo objetivo Que sus pueblos Que sus sociedades Tengan más libertad Más igualdad Más equitativa Distribución De la riqueza Más educación Más salud Y yo quiero decirles Amigos Y compañeros Que en estos 200 años Que comienza Hoy A cumplir la Argentina Y que va a venir otros Bicentenarios Hace poco Estuve yo Festejándolo Pero en Caracas Nuestros pueblos Están mejor Que hace 100 años Pese a quien le pese Estamos mucho mejor Que hace 100 años Hace 100 años No existían Los derechos sociales Hace 100 años Estaban prohibidas Y era casi un delito La actividad sindical Hace 100 años Por lo menos aquí No podíamos elegir Libre y democráticamente A nuestros gobernantes Que recién lo pudimos hacer A partir de la ley Sáenz Peña Donde se instauró El sufragio Obligatorio Obligatorio Universal Universal Y secreto Luego Vindieron otras historias Que jalonaron todo El segundo siglo Pero que sumadas Con victorias Y con tragedias Pudimos cumplir Este 200 años Con la más absoluta Y profunda democracia De la que se tenga Memoria Con libertad Y con el compromiso De un gobierno Que hoy también Por esas curiosidades De la historia Cumple años Este proyecto Que comenzó El 25 de mayo Del año 2003 Y que hoy Cumple exactamente 7 años Y que quiere Comprometerse Con todos los argentinos Cualquiera sea su origen Su identidad Su pertenencia En el compromiso De defender Los intereses Sagrados De la patria Como lo hicieron Todos y cada uno De los hombres Y mujeres Que integran Esta galería De patriotas Latinoamericanos Seguramente Nos equivocamos Seguramente Cometemos errores Seguramente También Tenemos aciertos Pero todos Aún Aquellos Que no están De acuerdo Con nosotros Saben que jamás Tomaríamos Una medida Una sola Decisión En contra De los intereses De la nación Y del pueblo Que son La misma cosa Por eso Hemos querido Conmemorar Y conmemorar Es eso No es solamente Festejar No nos gustan Solamente Los fastos Con brillos Pero sin contenidos Creemos en la historia Creemos en la memoria Tenemos nuestra identidad Tenemos pasión Por la verdad Por la memoria Por la justicia Pasión por la patria Y por eso Luego de inaugurar Esta galería De patriotas Latinoamericanos Los vamos a invitar A ir Frente a nuestro Cabildo El mismo Cabildo En el cual Hace 200 años Hombres y mujeres Se congregaron Para preguntar De qué se trataba Había muchos Que ya sabían De qué se trataba Nos cuentan Visiones Muchas veces E historias Edulcoradas De esa Historia De esas jornadas Gloriosas No fueron Tan pacíficas No fueron Consensuadas Fueron de hombres Y mujeres De un Castelli Que furibundo Ingresó a ese Cabildo El 22 De mayo A decir Que si no Conformaban El gobierno Patrio Iban a venir Con las armas Y lo iban a conformar Ellos Es bueno Conocer la historia Toda la historia Para saber Que Hay múltiples Formas De dar batallas Ellos tenían Que dar Esa batalla Contra aquel Colonialismo Y siempre Hay que dar Batallas La vida Es una sucesión De pequeñas batallas En nuestras vidas En nuestras vidas cotidianas En nuestra vida Familiar En nuestra vida Personal De diferentes Formas Obviamente Que por favor Nadie diga Mañana Que la Presidenta De la República Argentina No está llamando De ninguna batalla No De ninguna manera Tenemos hoy La fortaleza De ser un país Constituido Un país Sujeto Del derecho Internacional Y que respeta El derecho Internacional A rajatabla Y lo vamos A seguir haciendo Porque se ha violado Demasiadas veces En nuestro país La constitución La libertad Y la democracia Y en nombre De esa violación Se cometieron Otras peores Por eso Yo quiero Finalizar Agradeciendo La presencia De todos ustedes Y una vez más Con la plenipotencia Que me han dado Todos los países De la América Del Sur De América Latina Del Caribe En esa maravillosa Reunión Que tuvimos En Cancún Cuando por Unanimidad Apoyaron A nuestro país La República Argentina En su reclamo De soberanía Por nuestras Islas Malvinas Lo volvemos a hacer Aquí En nuestros 200 años Con firmeza Y convicción De saber Que como sujetos De derecho Internacional Tenemos que respetar Precisamente Las normas A las cuales Todos Grandes Y chicos Poderosos Y débiles Tenemos que estar Sujetos Como única Forma De vivir En un mundo Civilizado Yo quiero Convocar En estos 200 años A todos Los argentinos A construir Un país En el cual Todos Podamos sentirnos Parte de él No solamente Porque se está En el gobierno O se está En otro lugar Sino porque Hemos sabido Superar Diferencias Y construir Un proyecto Estratégico Que nos guíe Cómo fue Ese proyecto Estratégico Que tuvieron Los patriotas Ese 25 De mayo De 1810 Luego tuvimos Muchas dificultades Muchos Enfrentamientos Muchas Divisiones La historia No se escribe Muchas veces Sobre el renglón Prolija Y con letra Clara Muchas veces La letra Estorcida Y hay que Escribirla Igual Por eso Quiero convocar Con mucha humildad Con absoluta humildad A todos mis compatriotas No solamente A compartir Un día Que es el De Bicentenario Sino Sino a compartir Los 365 Días Del año El esfuerzo De construir Una nación Una nación Para todos Todos los que estamos Aquí Hoy Tenemos la suerte De poder valernos Por nosotros mismos Tener casa Tener seguridad Que otros Argentinos Y otros compatriotas Latinoamericanos Todavía no tienen Por ellos Tenemos que seguir Trabajando Con el compromiso Vigente De estos hombres Y mujeres Allí está la historia De cada uno De ellos Al pie De sus retratos Historias heroicas Y también Historias de exilios Y de olvidos En muchos casos De olvidos Tal vez En algún libro De texto De historia Pero todos Estos hombres Y mujeres Están definitivamente En el corazón De sus pueblos Y en la historia Grande De la América Latina En nombre de ellos Muchas gracias Muchas gracias Rafael Muchas gracias Gracias Hugo Lula Gracias Sebastián Evo Fernando Pepe Mel Zelaya Martín Torrijos Muchas gracias Por acompañarnos En el 200 Cumpleaños De la patria Gracias Viva la patria Viva Argentina Viva América Latina Muchas gracias Hasta aquí Han transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires LS82 Televisión Canal 7 La Televisión Pública Y RAE Radio Difusión Argentina Al exterior Junto a todos Los servicios De comunicación Audiovisual Del país A partir de este momento Los servicios Integrantes Continúan Con la difusión De sus respectivos Programas Juan La presidenta Acaba de saludar A las galerías Superiores De esta galería Ver piso Donde hay periodistas También Del resto De los medios Que han venido Aquí especialmente Para esta celebración Del bicentenario Y ya Con un sobre todo Puesto Encabeza La columna De presidentes Seguida por Entre otros Néstor Kirchner Carlos Mujica Sebastián Piñera Evo Morales Rafael Correa Fernando Lugo Los ministros Del gabinete nacional El gobernador De Buenos Aires Los gobernadores De Entre Ríos Santiago del Estero Estela Carlotto De Abuelas Jorge Cocia Secretario Ministro De Cultura Los legisladores Diputados Y senadores Que han participado Del acto Y que salen Por este mismo Pasillo Ha quedado Rezagado Hugo Chávez Hacia Lo que será Justamente La caminata Hacia el Cabildo Para participar Allí Del espectáculo De luces Y sonido En 3D 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 La salida De quienes Han resultado Invitados Se está realizando Bueno De manera Tranquila De a poco Los ministros Van saludando Y los presidentes Claro está también A quienes están A la vera De esta galería Y ya está La presidenta Cristina Fernández En el acceso Principal Sobre Valcarce 50 Acompañada Por su marido Néstor Kirchner Para a través De Ese lugar Dirigirse Hacia el Cabildo Nacional Con una convocatoria Formal Juan Cecilia Que estuvo Vinculada Hacia todos Los argentinos Hacia todos Los compatriotas A compartir No solamente Esta celebración Del Bicentenario Sino los 365 días Del año Con esfuerzo Para construir Una nación Para todos Esas fueron Sus palabras Casi sobre El final Del discurso Agradeciendo A cada uno De los mandatarios Por haber respaldado Entre otras cosas El reclamo De soberanía Argentina Sobre las Islas Malvinas Y el rechazo A la exploración De petróleo En la zona norte Del archipiélago Todos los invitados Junto con la presidenta Están ubicados Ahora En lo que ustedes ven Es como una especie De patio Previo A la Casa Rosada Allí está separada De quienes han venido Especialmente A la celebración Del Bicentenario Por una reja Y comienzan a salir Por esa puerta lateral Donde se ha formado Un corralito especial Para que todos puedan acceder De manera más rápida Hacia el Cabildo Ha saludado Cristina Fernández No solamente A los presidentes A los actuales mandatarios Sino también A Martín Torrijos Que ha venido Especialmente Desde Panamá Y a Manuel Zelaya Junto con su esposa Que ha estado ubicado En la primera fila De esta galería De los patriotas Y que también Ha recibido el saludo De cada uno De los presidentes Que han llegado A Buenos Aires Para esta celebración La caminata Juan Cecilia Como ustedes pueden observar Ya ha comenzado Son 200 metros Un poco menos De 200 metros Entre flashes Cámaras de televisión Público Que trata De acercarse Lo más posible A ese vallado Para tratar De tener Una imagen Más cercana De Cristina Fernández Y de los mandatarios Que se han acercado Para esta celebración De la futbol Sánchez Que se han acercado Que se han acercado De la futbol Sánchez La futbol Sánchez ¡Gracias! 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 Tanto la Presidenta como seguramente los Ministros del Gabinete Nacional y los Presidentes que están acompañando a la primera mandataria, van a atravesar una multitud de gente que está separada por un vallado, por la Guardia de Honor de Granaderos a Caballos y del Regimiento 1 de Patricios, el primer Regimiento de la Patria y la gente va acompañando el paso de la gente que por ahí este pasillo va atravesando estos 200 metros. Bueno, es ahora el turno justamente de la Presidenta. ¡Gracias! 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 de la República Argentina y ministros de la República Argentina y ministros de la República del Instituto Nacional. Comenzaremos a compartir en este instante el martín con animación en frente de los tiempos años de historia, cincercenario de la revolución de marzo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.